Desde el inicio de esta Administración, asumimos el compromiso incrementable con el espíritu emprendedor de los mexicanos e ideamos muchas formas de trabajar juntos. Así, a través de los programas de apoyo de la Secretaría de Economía, como el Sistema Nacional de Garantías, hemos apoyado a los micro, pequeños y medianos empresarios para que tengan acceso a crédito, a financiamiento, en condiciones nunca antes vistas. El Gobierno Federal ha apoyado a las pymes mexicanas mediante los programas de compras de gobierno, con el que hemos brindado así apoyo a más de 40 mil empresas al año, a través de más de 205 mil millones de pesos en compras. Tan solo este año hemos adquirido bienes y servicios a más de 15 mil MIPIMES en todo el país. Otros datos históricos, compras de gobierno, contenido nacional y así seguiríamos adelante.